Al principio eran siete, pero en el camino desistió una y quedaron seis. Esas prácticas de acoso laboral, acoso sexual, ya no deben de existir. Y se le dio el seguimiento, se envió al órgano interno de control, se hicieron las investigaciones. No estuvieron las compañeras satisfechas con la respuesta que les dieron. Incluso una de las compañeras siguió recibiendo acoso porque le pedían, ella vino aquí a denunciar, me dejó un documento donde le pedían que se desistiera de la denuncia que tenía en el órgano interno. Entonces renunció por acoso laboral. Yo no lo haría. Yo no lo haría por cómo después de habernos ganado sin congruente, que esté alguien que nos tiene demandados y que, bueno, incluso ya nos ganaron. De lo que yo he visto en las redes, conté alrededor de 35 personas sin contar a las de la banda, el problema es que van con el dinero de la gente, pues. Y yo no he encontrado ahorita en el Plan Municipal de Desarrollo ese proyecto. Es necesario llevar amarras antes, acuerdos, nada más para ir a firmar. Y ahí es donde yo convoco a la ciudadanía para que se involucren, porque son sus dineros, que se involucren en la denuncia. Porque si vienen y no traen nada firmado, que pueden publicar y decir, bueno, acabo de ver a un personaje que va a invertir doscientos y tantos, o no sé cuántos millones de euros, pero del dicho al hecho hay mucho trecho.